¡Vamos! Macario ya es nuestro amigo y nuestra historia vivió y en más feliz quince veces que los que se han ofendido pues ya que estamos en la playa cómprame algo por lo menos que es lo que vienes buscando que se me pegue el moreno con una ola llegamos hasta la playa con una ola traigo pulsera un collar de caracola con una ola y me quedé con la gente como me habla me dicen pichita creo que pichita no es la palabra pero me mola aquí llegué y ahora los negros se lo encuentran por la playa en carnaval o donde quieran en tu valla en la semana santa y esto yo si te vas a una fe y esto yo si me es un velatorio y esto yo lo ves Macario el negro es que me la contó yo me vine para España pero no vine como turista buscaba el sueño español y llegar un día a ser cien eurista y tú me tienes quemado con tanto regateado lo quieres todo regalao tú me has confundido con Bartasá cuando Cristiano Ronaldo sale en la tele diciendo que tiene la espalda cargada yo me di a cagar en sus muertos por lo menos aquí las vivas me trato a por derecho pero yo le doy copita me gusta hacerme el estrecio y aquí todavía me viajea y de aquí ya nadie me podrá hallar policía porque me quedo con usted en el piso que si no y aquí todavía me voy a quedar yo ya soy de ti y aquí está mi vida si esta vez no compras no pasa nada yo sigo para adelante con mi sonrisa y con mi alegría Macario se llame a bailar hoy es tu día no te queme todavía no te queme todavía ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!